Perfecto, 8 y 3 minutos de la noche, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas a esta hora, a nuestra invitada especial Patricia Pozzani, a nuestro aliado, moderador y partner del equipo de ForoChacks.com, Alberto Zambrano, a la doctora Linera Maíz, mamá pediátrica, María Zócar, a Andrea Ron, a Gustavo Salazar, Manuel Aguilera, a la psicóloga María Montenegro, que nos está desde Chile, desde Costa Rica conectada, a María Auxiliadora Lugo, a Johnny Ojeda, a la profe Kenzi, bienvenida profe de la comunidad Aquí Se Habla Educación, y a la licenciada Ana María, muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados la noche de hoy, noche del sábado en la comunidad de ForoChacks en Telegram, un proyecto que conecta a personas que quieren aprender con personas que quieren enseñar nuestra visión, descentralizar el aprendizaje, y para ello tenemos a disposición de facilitadores, asesores, coach, instructores, un marketplace en donde pueden publicar la información de sus actividades de aprendizaje, sean actividades en vivo, actividades grabadas, qué tipo de actividades, cualquiera, si tienen masterclass, webinar, cursos, ForoChacks, lo que ustedes vayan a realizar, pueden publicarlo tranquilamente en ForoChacks.com, pero no nos limitamos solo a este tipo de actividades de aprendizaje, ya que hemos abierto nuevas categorías dentro de ForoChacks, y allí pueden agregar, por ejemplo, asesorías. Si tienen e-books y quieren un canal de ventas para vender, pueden utilizar el marketplace de ForoChacks.com. Si tienen plantillas, o si diseñan actividades in company, también pueden publicarlo en ForoChacks.com, y lo interesante es que para los facilitadores, este registro y esta publicación es totalmente gratuita, nosotros monetizamos al momento que se consiguen ventas dentro de la plataforma, en la cual se cobra una comisión del 10%. Entonces, registrarse y publicar es totalmente gratuito, y lo puedes tener como un canal de ventas adicional al que ya poseas. Rans, es que yo ya estoy vendiendo mis cursos por mis estados de WhatsApp, perfecto, no hay ningún inconveniente, que siga vendiendo por los estados de WhatsApp, pero también puede publicarlo por ForoChacks.com, y como diría mi tío Carmito, cuanto más masa, más masa morra, cuanto más alcance tengan tus publicaciones y tus actividades, más posibilidades tienes de captar a usuarios, a personas que quieran aprender. Así que ya lo saben, si no te has registrado en ForoChacks.com, si llegaste por el enlace de Telegram, es la invitación a que vayas a ForoChacks.com, te registres, y ya a partir de allí puedes tanto aprender como enseñar. Así que ya lo saben, estudiar, aprender o enseñar, ForoChacks.com. Y como parte de esas actividades de aprendizaje y de valor, nos hemos aliado con varios facilitadores, personas cercanas al proyecto, que han creído desde que éramos solo un grupo, una página, una cuenta en Instagram, y un pequeño grupo en Telegram, hasta lo que es la plataforma hoy día, que siempre nos han apoyado, que han estado allí, y una de esas personas, entre muchas otras que están acá y que mencionaré al finalizar como apoyo por toda la difusión que hacen de nuestras actividades, una de esas personas es nuestra invitada, facilitadora especial del día de hoy, quien es Patricia Posani Ron. Pueden conseguirla en las redes sociales como arroba Vida Asperger y como arroba Patricia Posani. Se preguntarán ustedes, ¿Quién es Patricia Posani? Bueno, les cuento que Patricia es una madre venezolana con una consolidada formación en el mundo del coaching, diplomándose como coach ontológico profesional, coach en cambio de hábitos, y coaching live y organizacional. Además, es fermentista en continua formación. Los cursos y los talleres sobre fermentos que dicta Patricia son referencia en el oriente del país. Así que, si ustedes están buscando esa manera de cómo alimentarse, bueno, con Patricia Posani es la manera de conseguirlo. Además, eso es instructora de yoga certificada y de yoga prenatal. Recuerdo una actividad maravillosa que hizo Patricia de una especie de taller prenatal en donde se combinaron varias cosas. Se combinó la parte de capacitación, que estuvo por allí como una aliada mamá pediátrica. También en toda la parte de preparación para el parto, unas clases de yoga. Y fue de verdad una actividad muy bonita. La recuerdo hace, eso sería hace como tres años. Además de eso, Patricia es promotora de la alimentación inteligente y tallerista de alimentación saludable. A partir de problemas de salud propio y del diagnóstico TEA de su hijo, investigó y realizó cambios en su estilo de vida, que sistematiza a partir de su experiencia como coach en cambio de hábitos, alcanzando un nuevo nivel de conciencia sobre la alimentación y la salud, tanto física como emocional, concebidas de manera holística y que impactan poderosamente a nivel personal y familiar. Acompaña a las familias a entrenarse y descubrir sus propios caminos y desafíos, articulando el trabajo en función de las metas de estar planteadas en familia o con sus especialistas tratantes. Patricia es relacionista pública de profesión, pero también es locutora y productora radial certificada especializada en el área del bienestar, y cómo no decir la tertulia con Patricia. Es definitivamente uno de los programas referencia de acá, del oriente de Venezuela, del Tigre, y además de ello es promotora de lectura, cuenta-cuento, artista plástico-intuitiva, amante del arte en todas sus manifestaciones, así como de la naturaleza y su preservación. Patricia Posani es una especie de Miguel Ángel del Tigre. Patricia es una artista integral, y esto lo estoy diciendo yo. Es una persona que puede y que ha abordado distintos ámbitos de la vida, pero de una manera maravillosa, de una manera especial. Recuerdo a Patricia contando cuentos en Bichito de Luz, por lo menos a mis niños que forman parte del proyecto. Recuerdo a Patricia pintando, y tiene un arte maravilloso que he tenido la oportunidad de disfrutarlo en su hogar. Recuerdo a Patricia Posani actuando, por ejemplo, en el teatro, en donde lo hace de una manera maravillosa y espectacular. Entonces, yo me siento emocionado hoy de poder darle esta entrada a mi querida Patricia Posani. Patricia, por favor, la sala es tuya. Espero haberte presentado como te lo mereces, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Guau, Rance, te pasas, vale. Aquí estoy con el corazón acelerado. Cuántas cosas lindas. Gracias por tus palabras, gracias por tener un espacio siempre bien dispuesto en tu corazón para mí, por esas palabras siempre estimulantes, motivadoras. Bueno, de verdad, gracias, estoy conmovida y muy feliz de estar por fin acá, porque siento que, bueno, que hoy es el comienzo, de verdad, de un trayecto bien, bien importante en mi vida. Un trayecto a partir de esta plataforma, es un espacio donde poder ofrecer parte de lo que hago de una manera limpia, bonita, que puede llegar a muchísima gente. Así que yo te lo agradezco muchísimo, porque, bueno, para mí es muy valioso poder compartir esas cosas en las que creo, las que creo, bueno, de verdad, de todo corazón. Entonces, bueno, gracias por esa invitación a ti y a Linel. Los quiero mucho, los respeto mucho a ambos en sus diferentes, digamos, papeles. Bueno, en fin, en fin, que esto es puro love. Y, bueno, quiero agradecer también a todos los que están acá presentes, todos los que se han conectado para compartir con nosotros estos seis pilares de los que yo considero, ojo, yo no tengo por acá, no estoy dueña de la verdad, esto es lo que yo, desde mi enfoque, considero, desde el camino que humildemente he recorrido, y que, bueno, me llena mucho poderlo compartir. Yo desde esta postura, pues, no creo en soluciones mágicas, definitivamente, también creo que cambiar nuestros hábitos, esas cosas que hacemos cada día, es donde está la solución. Siempre lo comento, tenemos, cada vez estamos más avanzados en la manera de hacer negocios, en la tecnología, en los métodos diagnósticos, en miles de cosas. Estamos cada día más avanzados. Sin embargo, estamos más enfermos, siempre más enfermos. Las estadísticas no mienten, eso no son inventos míos. Ustedes pueden chequear qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a eso, a cómo enfermedades no transmisibles, por ejemplo, que no tienen que ver ni con pandemias, ni con virus, ni con nada de eso. Tiene que ver con los hábitos de vida que hemos ido adoptando y afianzando, además, y transmitiendo a las nuevas generaciones. Yo estoy plenamente convencida que la única responsable de mi salud soy yo misma. Por supuesto, cada uno de nosotros es responsable de su salud. Y es momento de tomar la sartén por el mango. Porque ¿hasta cuándo creer que la salud es un tema supeditado solamente a los médicos y a los medicamentos? Ojo, los médicos son los grandes aliados, pero no podemos dejarle el trabajo solamente a los médicos. Porque yo estoy con el médico una hora, si acaso hora y media. Pero el resto de mi vida la hago en mi casa, en mi trabajo, en mi día a día. Entonces, de nada sirve que yo esté en una consulta y luego cuando me voy, eso quedó en el papel. ¿Qué pasa entonces con las cosas que yo puedo hacer para apoyar y avalar esa función que tiene el médico en ese momento que nos vemos? ¿Qué pasa con esas cosas que me corresponde a mí hacer? Entonces, en la medida que nos hacemos responsables y vamos tomando esa sartén por el mango, las cosas empiezan a cambiar. También creo, estoy convencida, que lo que es bueno para unos no necesariamente lo es para otros. Puede que algo sea maravilloso para mí, pero para algunos de ustedes puede ser un veneno. Me refiero a la bioindividualidad, a que cada uno puede reaccionar de una manera diferente, tiene que ver con las sensibilidades alimentarias, tiene que ver con las alergias, tiene que ver con las intolerancias. Y esas son cosas que debemos revisar cada uno de nosotros, empezar a escuchar el cuerpo, por ejemplo, en el caso de la alimentación, o en el caso de cómo reacciono al estrés, cómo reacciono a la presión laboral, de repente lo que para uno, ay no, mira, yo trabajo bajo presión y trabajo chévere, tengo mis mejores resultados, hay otro que se enferma. Entonces, empezar a mirar y escuchar el cuerpo, nos va revelando cómo somos. Entonces, eso me parece importantísimo tenerlo en cuenta. Por otro lado, la oportunidad de sumar cosas a nuestra vida, sumar hábitos en vez de luchar, o sea, sumar hábitos que consideremos saludables, en vez de luchar con aquellos que consideramos no tan saludables. Porque la vida se nos puede ir en esa guerra. Sin embargo, hay algo fabuloso, y es que cuando incorporamos ciertos hábitos saludables a nuestra vida, puede ser que esos que no son tan saludables se caigan solos. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Hay quienes duermen muy tarde, y tienen tiempo luchando con eso, acostarse más temprano y tal, y pasan años en esa lucha y quizás no lo logran, por diferentes motivos, pongamos por indisciplina, porque tienen un horario de trabajo que no les permite acostarse temprano, X, pudiera ser muy larga la lista. Sin embargo, esta persona decide comenzar a entrenar, y su entrenamiento es a las 6 de la mañana. Esta persona se engancha tanto con su entrenamiento, empieza a encontrar tantas cosas fabulosas en ese entrenamiento, que ya ni que quiera se puede acostar más tarde. Entonces, ese nuevo hábito le ayudó a resolver o a tumbar ese antiguo hábito que juzgaba poco saludable, como es dormirse tarde. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Entonces, es mejor encargarnos de reforzar ese hábito saludable que empezar a luchar con aquel otro hábito no tan saludable. Por eso digo que prefiero agregar que luchar, que restar. ¿Qué más te puedo decir? Les puedo decir hoy que no solamente lo que comemos, no solamente los medicamentos que podamos tomar, sino que hay una cantidad de factores que afectan nuestra salud, nuestro bienestar, y que tiene que ver con cómo andamos en la vida, que tiene que ver con esos 6 pilares, ¿ok? Y que definitivamente, para poder dar un cambio en nuestra vida, tenemos que cambiar primero ciertos paradigmas que están obsoletos, que cosas que hemos creído desde siempre, pero que si las analizamos, decimos, bueno, pero ¿de dónde yo saqué esto? La vida me demuestra cada rato que esto ya no me funciona, que esto lo escuché en mi casa desde pequeño y lo he venido arrastrando, pero realmente no tiene ningún fundamento, no me está funcionando. Empezar a tumbar esos paradigmas, que es algo difícil, no estoy diciendo que sea fácil, ojo, me va a abrir un mundo de oportunidades. Entonces, bueno, desde el coaching en cambio de hábitos, que es ser un asesor en bienestar integral, lo que buscamos es ayudar a las personas a mejorar sus hábitos y, por supuesto, lograr una mejor calidad de vida, algo que está disponible para todos. Por supuesto, no soy nutricionista, no soy doctora, no soy psicóloga, soy una entrenadora en el arte de las preguntas, en el arte de lograr una mejor calidad de vida, desde tener una mirada diferente. Entonces, con el fin de ayudarte a tener una diferente percepción de la salud, con herramientas sencillas, herramientas fáciles de aplicar para que puedas dar esos cambios de hábito. Entonces, bueno, desde ahí, por supuesto, no diagnostico enfermedades porque no me corresponden, no trato enfermedades de ningún tipo porque no me corresponden, no estoy preparada para eso, mucho menos recetar medicamentos ni dietas específicas, no contamos calorías ni nutrientes, no. No, simplemente nos basamos en una mirada distinta y es justamente lo que quiero compartir con ustedes hoy. Rance, por favor, tú ve diciéndome o no sé de qué manera puedo ver si me hacen alguna seña o algo, si debo hacer una pausa, si, no sé, si quieres decirme algo, porque tampoco puedo encadenar. Excelente, Patricia. Bueno, de momento tienes saludos, saludos en el chat de buenas noches. Igual las personas, bueno, que van entrando, van a tener el micrófono silenciado. Si en algún momento quieren intervenir, quieren hacer alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, pueden levantar la mano. Nosotros por acá le habilitaremos el micrófono y luego ya podrán realizar su pregunta. Igual si van generando algún comentario o quieren hacer alguna pregunta y no quieren hablar, pueden escribirla por el chat. Y vamos entonces hablando lo que tienen nosotros. Perfecto. Bueno, gracias, la verdad, a todos los que están acá presentes. me siento muy complacida con que estén aquí. Bueno, este primer pilar, que para mí es un pilar importantísimo, es el tema de la alimentación, el hecho de poder consumir más comida real y menos productos, más comida que nutra nuestras células. Entonces, con respecto a eso, tengo varios comentarios que hacerles que me parecen, a mi modo de ver, muy interesantes, porque la comida está dentro de esas cosas que sí podemos decidir. Es cierto, no podemos decidir nuestra carga genética. Sabemos que traemos, siempre lo digo en nuestro morralito, cosas que nos dejó nuestra mamá, nuestro papá, eso viene ahí, eso no lo podemos borrar, ¿ok? Pero sí podemos mantener esa genética en off, es decir, hacer que esa genética no se exprese. Y eso lo podemos lograr a partir de nuestros hábitos de vida, lo que se conoce hoy como epigenética, esa interacción que tenemos con nuestro entorno. Y una de las cosas que más modula esa expresión de nuestra genética, es decir, que si mi mamá es artrítica, yo no lo sea, que si mi papá es hipertenso, yo no lo sea, que si mis abuelos, por línea materna, mis abuelos fueron, digamos, diabéticos y mis tíos, y que yo no lo sea, entonces, es la alimentación. O sea, la alimentación es poderosísima a la hora de hacer que esos genes no se expresen. Es decir, que a pesar de que todos ellos hayan tenido eso, yo no lo tenga. Y no es por arte de magia, es que si yo tengo una relación diferente con la comida, es de seguro que voy a tener unos resultados diferentes. Pasa que, si bien heredamos los genes, también heredamos los hábitos. Entonces, esas cosas que hemos visto hacer en casa desde siempre, terminan siendo una ley de vida, hasta que puedo ver una realidad distinta, bien sea porque busco información, bien sea porque una enfermedad tocó a mi puerta, bien sea porque, bueno, escuché a alguien, por ejemplo, hoy, pueda que, si yo logro tocar un corazón de los de ustedes, yo me siento feliz, me siento servida, que por lo menos a partir de esta conversa se quede una inquietud ahí en tu cabeza diciendo, ¿será que yo debo hacer algún cambio? ¿será que...? Entonces, en ese sentido, antes de yo continuar en esta conversa, me gustaría que ustedes me comenten qué cosa les inquieta, por qué se acercaron, más allá de la invitación que yo pude haberles enviado, o que RAN se pudo haberles enviado, ¿qué se movió dentro de ti que te hizo interesarte por este tema? Me interesa conocer qué dicen al respecto. Si alguien quiere participar vía voz, tan solo levante la manito y por aquí le habilitamos el micrófono, o si quieren comentar por el chat, también lo pueden comentar por el chat. Eso sí, no todos a la vez, porque bueno, sabemos cómo es el tema del ancho de banda. Uno a uno. Licenciada María Montenegro, vamos a permitirle hablar a nuestra querida licenciada de psicocciones. Adelante, licenciada. Gracias. Ya tiene habilitado para hablar, licenciada. Le puede volver a dar al botón del micrófono, se le coloca de azul a verde y ya ahí la escuchamos. Buenas noches a todos. Por acá, María Auxiladora, un abrazo, Patricia. Me sonó en positivo, así como campanitas, cuando dijiste heredamos predisposiciones o maletas genéticas que tenemos la decisión de dejarlas actuar o no. Y lo que me hizo campanitas fue cuando discriminaste o distinguiste cómo heredamos los hábitos o el uso, por ejemplo, en este caso, de un tipo de alimentación, incluso hasta en la frecuencia con la que comemos algunas cosas. Y me hizo campanitas porque me sonó a campanitas porque me identifiqué. Y yo dije, conchale, yo de pronto estoy enganchada en un hábito porque es tradición familiar y como no me he dado cuenta por X o Y razones que en mi vida, en este momento, yo puedo decir, ¿eh, para qué fue? Sacudirme y hacerlo diferente. Entonces, como dijiste, compartan sus insights. Parece algo muy sencillo, pero diste así como me iluminaste. Así que gracias y sé que me está fascinando cómo llevas esta conversa. Muchas gracias. Mil gracias a ti, María Auxiliadora. Bueno, aprovecho para saludarte, qué bella, recibo un abrazo inmenso. Bueno, sí, efectivamente. Qué rico esto que comentas porque justo cuando empezamos a hacernos preguntas, es cuando, es el único momento en el que podemos empezar a cambiar las cosas. Mientras tanto, andamos ahí en nuestra transparencia, nada pasa, nada ocurre, no hay nada que yo deba mirar. Pero cuando empiezo a preguntarme cosas, es como que se enciende un foco que dice, cóntrale, ¿será que de verdad yo lo que estoy haciendo en mi día a día es lo que hace que tenga estas consecuencias? ¿Será que esto se va sumando y al final es lo que va a generar? Pasa que culturalmente nosotros hemos siempre creído, no sé si les pasa, ¿ok? De repente yo digo nosotros, pero me estoy reflejando en ustedes, pero culturalmente creemos que, ay no, que a partir de los 50 es que aparecen los achaques. Claro, ¿y cómo no van a aparecer, mi alma? ¿Cómo no van a aparecer 50 años dándole a ese cuerpito cosas que no necesariamente nutren sus células, cosas que no están diseñadas para generar salud, para generar bienestar, sino que están diseñadas para hacer crecer el bolsillo de alguien? Y ojo, yo no estoy en contra de los buenos negocios, yo no estoy en contra de que económicamente crezcamos, todo lo contrario, estoy súper a favor de eso, pero no a costillas de la salud de nadie. Entonces, esto me da pie para hablar de cómo en nuestra actualidad la mayoría de la población, la mayoría de la sociedad que digamos moderna o industrializada, vivimos engañadas con respecto a nuestra alimentación, porque no comimos, si revisamos nuestro plato y nuestros ingredientes, no comemos comida real, sino que comemos productos que nos han ido digamos metiendo por los ojos. Pati, cuando usted disponga, tiene nuevamente la sala. Gracias, Rance, aquí estoy, lista el bate. Bueno, antes de que se cayera, si mal no recuerdo, estábamos, yo les comentaba acerca de que nos creemos muy libres, pero cuando vamos al supermercado que creemos que vamos en nuestra plena libertad de elegir lo que queremos, bueno, obvio, y lo que nuestro bolsillo nos permita, ¿no? Pero, resulta que hemos sido víctimas de un bombardeo por todos los medios de información que nos hace creer que son alimentos saludables para nuestro cuerpo, para nuestra familia, porque además entonces tocan el tema emocional, afectivo, el tema de lo natural, de la vida longeva y plena, de una manera tan inteligente, son equipos diseñados para eso, que nosotros terminamos creyéndonos en ese cuento y comprando una cantidad de productos, porque no son alimentos, son productos que no necesariamente están nutriendo nuestro cuerpo. Entonces, solamente cuando empezamos a mirar eso es cuando nos damos cuenta que nuestra libertad de elección ha estado condicionada, ha estado inconscientemente dirigida a través de, bueno, de publicidad, distintos factores, distintos elementos que no percibimos al momento, pero que han sido creados por la propia industria de este tipo de alimentos, con la intención de que, de que los compremos, son productos que han estado diseñados priorizando intereses económicos antes que nuestra salud, ¿ok? Y es lo que nosotros hoy vamos a llamar ultraprocesados. Resulta que nuestra vida moderna, está, nuestra alimentación moderna, la alimentación contemporánea, está basada un 80% en alimentos ultraprocesados y un 20% apenas, hay gente que ni 20% en alimento real, en comida real. Entonces, para hablar un poco más acerca de este primer pilar, que es el pilar de la alimentación, de la importancia de comer alimento real, comida real, yo quiero darme un paseo por cómo es que los humanos nos hemos estado alimentando desde que existimos, y es que la vida y la comida son inseparables, por supuesto. Siempre hemos ido evolucionando unidas, ¿qué ha pasado? Que hubo un momento en el que nosotros tuvimos un salto en los cambios de alimentación, pero nuestra genética no ha cambiado, entonces, eso no ha permitido que el organismo se adecue a comer lo que comemos, es decir, que nosotros estamos comiendo un tipo de alimento para el cual nuestras células no están preparadas, incluida en la prehistoria, hemos tenido según autores como por ejemplo Carlos Ríos que es el creador de un movimiento que se llama Real Fooding, que tiene que ver con justamente el hecho de alimentarnos más con comida real y menos con alimentos ultraprocesados, y él muestra en este libro cómo ha habido tres grandes momentos en la vida de la especie humana, donde hemos tenido tres revoluciones le llama él, entonces estos han sido y en estas tres revoluciones siempre hemos estado comiendo y cocinando, han sido dos elementos que han prevalecido y prevalecerán por siempre en toda la evolución que podamos tener. Si vamos a nuestros ancestros, podemos decir que pasaron de una alimentación que era cruda, que estaba basada principalmente en consumir plantas, pues pasaron a introducir alimentos nuevos para ellos, como era la carne, incluso la carroña o lo que era carne de cacería, también empezaron a comer huesos, pescados, vísceras y tubérculo. Aparece el fuego y esto permite o facilita que las proteínas, así como también los almidones y los ácidos grasos esenciales fueran más accesibles o más digeribles a nuestro cuerpo con menos masticación, con menos esfuerzo de digestión y en esa etapa se eliminó gran parte, gracias al fuego se eliminó gran parte de patógenos infecciosos o de otros antinutrientes que estaban presentes en la comida cruda. Esto es lo que se conoce como una evolución cerebral del Homo sapiens sobre los demás primates y le llaman revolución cognitiva. Hay un autor que se llama Yuval Noah Harari que escribió un libro llamado Sapiens y dice que esta revolución viene a marcar el inicio de nuestra historia. Esta revolución aceleró la evolución nuestra, de una manera tal que pasamos de ser unos animales insignificantes y no por despreciar ni menos preciar a los animales sino que pasamos de ser unos animales a convertirnos en los dioses y dueños del universo. Así nos hemos creído señores. Entonces ¿qué dice Yuval? Les voy a leer textualmente. Este salto espectacular desde la zona media a la cima tuvo consecuencias enormes. Otros animales de la cumbre de la pirámide como leones y tiburones evolucionaron hasta alcanzar tal posición de manera muy gradual a lo largo de millones de años. Esto permitió que el ecosistema desarrollara frenos y equilibrios que impedían que los leones y los tiburones causaran excesivos destrozos. A medida que los leones se hacían más mortíferos las gacelas evolucionaron para correr más deprisa las hienas para cooperar mejor y los rinocerontes para tener peor carácter. En cambio la humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Además tampoco los humanos conseguimos adaptarnos así que señores definitivamente nos hemos ido adaptando a nuestra alimentación de una forma mucho más rápida de la que podemos sostener. Eso entonces nos está ocurriendo y nos pasa factura nos pasa factura a la hora de comer. Luego de esa revolución que llamaron cognitiva viene la revolución agrícola hace más de 12.000 años un poquitico de tiempo nada más 12.000 años se dice rápido pero ahí el Homo Sapiens descubre los cereales también la leche y la propia carne del ganado que terminamos bueno que domesticamos nosotros. Esto de nuevo que hizo facilitó una expansión una explosión demográfica gracias a que nuestra dieta mejoró de una manera cuantitativa es decir había bastante alimento pero no mejoró de manera cualitativa es decir la calidad del alimento que empezamos a ingerir no fue mejor solamente fue más abundante cada una de estas revoluciones que llaman ha tenido una característica común y es la manera en la que hemos procesado esos alimentos eso es lo que ha sido determinante pero el cambio en la manera de procesar los alimentos ha ido más rápido que nuestra propia capacidad de adaptación y esto que nos ha llevado a sufrir una cantidad de epidemias que son bueno las enfermedades no transmisibles aunque en ese momento en ese momento que aparecen los cereales las epidemias que aparecen tienen que ver con cantidad de alimentos acumulados que fueron orinados infectados por como se dice como bueno digamos con heces con residuos de animales y entonces surgieron grandes enfermedades grandes pestas más adelante apenas dos siglos atrás aparece con la revolución industrial aparece la revolución industrial y entonces una vez más cambia la manera en la que nosotros los humanos conseguimos los alimentos y la manera como los procesamos entonces pasamos de ser agricultores a ser productores intensivos de materia prima gracias a que bueno a los avances de la ciencia a los avances de la tecnología entonces esto que hizo que los tiempos se aceleraran cada vez más y así llegamos a nuestros tiempos en la revolución informática y a la globalización donde producimos distribuimos consumimos y preparamos los alimentos de una manera totalmente diferente radicalmente distinta pasamos de consumir alimentos elaborados este a pasar a comer alimentos requete elaborados es decir ultra ultraprocesados precocinados transformados y en definitiva pues muy procesados ¿qué pasa? al igual con cada una de esas revoluciones han aparecido nuevas epidemias pero ¿cuáles son estas epidemias? estas epidemias que nos mantienen tan ocupados pues no tienen forma ni de infecciones ni de hambrunas sino de hábitos ¿ok? una epidemia que la encontramos ¿en dónde? en nuestras propias despensas de nuestras casas y que es lo que ha propiciado la aparición de las tan terribles enfermedades no transmisibles y que la mala noticia es que matan a más de 41 millones de personas cada año ahí tenemos enfermedades cardiovasculares mentales respiratorias cáncer diabetes que bueno terminan acabando con la vida de miles y miles de inocentes quiero hacer una pausa si tienen algún comentario si tienen alguna bueno algo que acotar hasta ahora patricia mientras alguien se anima a levantar la mano para escucharlos tenemos comentarios en el chat de manuel aguilera excelente punto patricia muchos comemos para quitarnos el hambre y no para alimentarnos es fundamental aprender de los alimentos gracias manuel definitivamente hacernos la pregunta antes de no antes de comer porque ya después que lo tengo en el plato es así como que contra el en serio y con esta embarazón que tengo no ese no es el momento de hacernos la pregunta la pregunta es si para analizar caramba tengo que empezar a hacer un mercado diferente y la pregunta es en el supermercado incluso antes cuando estamos haciendo la lista si es que hacemos una lista entonces ahí es cuando tenemos que hacernos la pregunta o cuando estoy frente a ese producto que me cautiva ya va un momento muy bonito todo déjame ver qué dice por detrás y resulta que por detrás tiene una lista de ingredientes que ya vamos a ver entonces de qué se trata eso de alimentos ultraprocesados resulta que tenía que haber como una forma de diferenciar alimentos sanos de alimentos no tan sanos y entonces se hace una clasificación que tiene que ver más allá de con sus calorías tiene que ver con su contenido de nutrientes porque si nosotros seguimos con el tema de contar calorías por favor entonces resulta que pudiéramos decir que unos frutos secos son menos saludables que unas barritas de cereales de esas megaprocesadas llenas de azúcar de colorantes de conservantes y de una cantidad de aditivos químicos que no necesitamos entonces si vemos cuántas calorías puede tener un puñado de frutos secos y cuántas calorías puede tener esas barras resulta que la barra es más saludable en serio en serio no me digas pues resulta que no que no son más saludables unos frutos secos aportan son de alta densidad nutrimental entonces el tema de contar calorías por lo menos para mí ok es un tema que está obsoleto yo puedo encontrar quizás la misma cantidad de calorías en medio aguacate que en una cucharada de nutella y si reconozco que la nutella es una delicia Dios mío por favor compasión pero ajá es una delicia pero que me aporta a nivel de nutrientes no me aporta nada pero nada cero uno en la boleta y cuánto me aporta medio aguacate o sea regalo de los dioses entonces si yo sigo guiada por contar calorías a dónde voy a llegar a una falsa nutrición ¿qué pasa entonces con aquellas personas que piensan ay yo me voy a esto es saludable me como un paquete de galletas de soda ay porque esto es muy saludable o me tomo una bebida de estas que se toman los corredores ay porque eso es saludable resulta que está lleno de azúcar de colorantes tal 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 pero compramos la idea de que es saludable sin dedicarnos a mirar la invitación es a mirar ok a mirar qué dicen las etiquetas por detrás la cosa está por detrás señores no por delante por delante está el marketing entonces el factor más importante ahorita al considerar los alimentos la nutrición y todo lo que tiene que ver con la salud en ese sentido no tiene que ver solamente con los nutrientes ni tampoco los alimentos sino lo que se hace a los alimentos antes de ser comprados y consumidos es decir el tema está en cuánto han sido procesados esos alimentos cuál ha sido la naturaleza de procesamiento la extensión la finalidad de ese procesamiento y qué sucede con esos alimentos y con nosotros como resultado de ese procesamiento eso es algo que tenemos que tener en cuenta y es ahí donde entonces se realiza una clasificación de los alimentos en alimentos mínimamente procesados alimentos buenos procesados y alimentos ultra procesados entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner la lupa porque esos alimentos ultra procesados son lo opuesto completamente a la comida real a la comida verdadera que nos nutre podemos decir que un alimento ultra procesado son preparaciones industriales comestibles ok fíjense que no es comida no es alimento son preparaciones industriales que son comestibles y que se elaboran a partir de sustancias de otros alimentos o a partir de sustancias también sintéticas sin lugar a dudas con diferentes técnicas de procesamiento y cuyo consumo tiene efectos negativos para la salud que además son acumulativos ok suelen tener cinco o más ingredientes es una manera también de de chequear si es un alimento ultra procesado si tiene más de cinco ingredientes señores es ultra procesado y por lo general entre sus ingredientes se encuentran azúcares añadidos harinas refinadas aceites vegetales refinados cantidad de aditivos de eso vamos a hablar más adelante cantidades de sal en fin alimentos que llevan un procesamiento industrial y que hacen que estos productos sean duraderos duren mucho más tiempo los anaqueles no se pongan rancios no se descompongan y mejor para el supermercado y para que los produce sí o no pero será mejor para nosotros que los consumimos sabrosos si son porque están diseñados para eso para que se nos encienda el wifi la señal del wifi que dice ¡tín! esto es sabroso esto me gusta ajá pero no necesariamente está nutriendo nuestras células además son alimentos que se hacen de manera se diseñan de manera muy atractiva súper sabrosos altamente rentables bueno para que se vendan como pan caliente y para que se consuman por encima del resto de los alimentos este tipo de alimentos suelen ser llenos de calorías para quienes les preocupan las calorías ¿ok? pero pobres en nutrientes extensamente disponibles en todo nuestro entorno es decir lo venden en cuanta bodeguita hay en cuanto supermercado hay en todos lados lo venden además de esto son promocionados fuertemente por campañas de marketing de publicidad y por supuesto son tan fuertes estas campañas y tan duraderas en el tiempo que terminan bueno modificando nuestra gastronomía nuestra cultura incluso nuestro comportamiento social entonces señores la intención acá es invitar a estar más atentos por ejemplo voy a dar algunos ejemplos de alimentos ultraprocesados todos los refrescos todas las bebidas azucaradas azucaradas perdón las bebidas energéticas todas todas los jugos envasados los lácteos azucarados todo lo que son toda la repostería que venden por ahí este lo que llaman bollería si si me copian los panes refinados las carnes procesadas las pizzas las pizzas las pizzas industriales todas las galletas y sus derivados los cereales refinados y todas las barritas aunque diga saludable en todos los idiomas a ver que más pudiera ser todos los snacks que si son muy ricos que por ahí un eslogan que dicen apuesto que no te puedes comer una sola y es verdad están diseñadas para que no podamos comernos una sola yo pruebo una y me como el paquete completo eso es un hecho esa es la pura y dura verdad además que más le puedo decir los productos dietéticos señores son alimentos ultraprocesados las salsas comerciales en fin hay una larga lista de alimentos ultraprocesados con los cuales hemos llenado nuestros carritos de mercado nuestras despensas y nuestros niños están bombardeados también con eso debería existir y las cantinas de los colegios también están llenas de ellos ¿por qué? porque esos alimentos además con los que preparan esos otros alimentos que también vienen de ultraprocesados ah bueno Patricia entonces ¿qué pretendes? que no comamos que no moramos que tengamos una vida gris solo comiendo lechuga no no esa no es mi propuesta mi propuesta es que encontremos que nos pongamos creativos que a partir de alimentos reales esos que nacen de los árboles esas proteínas de bueno ojalá pudieran ser animales de libre pastoreo no siempre es así este de eso que nace de nuestra tierra sean los principales ingredientes de nuestras preparaciones en la casa que si vamos a condimentar entonces sea con condimentos naturales tenemos tantas especies buenísimas especias perdón deliciosas orégano romero albahaca tantas curry cúrcuma entonces nos hemos acostumbrado a comprar un cubito que puede saber rico pero está lleno ¿en qué? de cosas como glutamato monosódico que es una desgracia tengo la garganta seca ¿ok? yo si hablo vale no puede ser bueno vamos a dar chance a ver si alguien quiere hablar para tomarme un traguito de agua perfecto patricia déjame revisar a ver si por acá hay algún comentario en el chat no tenemos ningún comentario en el chat o sea rance que tú me invitaste a mí para un monólogo ay mira tengo rato hablando patricia con el micrófono silenciado pero rato hablando mira no que te estaba comentando estaba revisando el chat a ver si hay alguna información si alguien escribió algo en el chat por acá no tenemos comentarios en el chat y vamos a ver acá si alguien quiere hacer alguna pregunta es la oportunidad mientras le permitimos a patricia tomar agua hidratarse muy importante el tema de la hidratación ya lo saben pueden levantar la mano si tienen alguna duda eso sí no todos a la vez porque el ancho de banda ya nos complicó hace rato varias personas levantaron la mano a la vez y se nos cayó la conexión no pati están están un poco tímidos están con el frío del oriente del oriente del país arropaditos tomando su bebida caliente chicos será que están aburridos será que estoy hablando mucho bueno de que estoy hablando mucho estoy hablando mucho no no creo que estén aburridos yo creo que están reflexionando porque es que lo que lo que tú estás diciendo patricia lo que tú estás comentando a muchos nos está cayendo la locha y cuando tú dices nuestra despensa muchos de nosotros estamos viendo nuestra mente qué tipo de alimentos tenemos en nuestra dispensa y nuestra despensa y todo eso que tú estás diciendo nos está haciendo eco seguramente estoy hablando aquí por el grupo pero es momento de reflexión bueno entonces yo voy a pasar al segundo pilar que tiene que ver con nuestro cuerpo en movimiento estamos diseñados para estar en movimiento constante movimiento y bueno de hecho la principal función de nuestro cerebro es coordinar movimiento con el fin de que podamos desenvolvernos en la vida esa es la principal función del cerebro o una de las principales y resulta que nosotros en nuestra vida acelerada pegadas en un computador pegadas en un teléfono pegadas en una tablet pues nos pasamos la vida en un sedentarismo tremendo y actualmente por ejemplo los trabajos de oficina que son larguísimos a veces tenemos que trasladarnos no nos ocurre en el tigre ok somos bendecidos en esa parte por ejemplo gente que tiene que trasladarse largas distancias dígame la gente que vive por ejemplo estoy poniendo un ejemplo en Lima que hay que rodar horas para llegar a un lugar o que el tráfico es insoportable pasas dos horas en un bus un ejemplo de esa ciudad pero pueden ser otras que tienen que trasladarse largas distancias para poder trabajar además de eso las horas que luego nosotros por esparcimiento elegimos estar sentados en un sofá frente a un televisor o sentados en la cama con el teléfono en la mano por horas y horas yo no digo ay señor renuncio al trabajo porque usted pasa muchas horas sentado obviamente esa no es mi propuesta ni es mi postura porque hay cosas que requerimos hacer como trabajar y no siempre tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de trabajo pero entonces ¿con qué contrarrestamos eso? es necesario diseñar espacios para movernos diseñar espacios para la actividad física ¿por qué? porque esas horas de sedentarismo tantas horas no beneficia para nada ni a nuestros músculos ni a nuestro cuerpo ni a nuestro cerebro ¿ok? entonces yo quiero si algo quiero dejar en torno a la actividad física no es que es buena para la salud no no es buena para la salud es indispensable para la vida es indispensable para tener una vida más longeva una manejar unos niveles de energía distintos ¿ok? o sea que la actividad física no solamente mejora la circulación nos aporta más oxigenación nos tonifica el cuerpito latino nos hace tener mayor resistencia física obviamente nos sentimos mejor con mayor bienestar porque segregamos una cantidad de sustancias químicas que nos hacen sentirnos de mayor bienestar no no es solamente eso sino que nos mantiene con vida entonces hay que hacerlo no es opcional es obligatorio entonces ¿cuál ejercicio elegir? ¿qué problema vale? ¿qué problema chico? ahí comienza bueno mira no mi vecina hace crossfit y resulta que yo tengo años que no me paro el sofá entonces voy a ir a hacer crossfit realmente es lo más saludable para mí entonces no nos compliquemos la vida hay cosas tan sencillas como caminar todos podemos caminar entonces comencemos por lo más básico busquemos qué es lo que nos gusta hay a quienes les gusta bailar bueno baile hay a quienes les gusta correr hay quienes entonces prefieren caminar o quienes quieren hacer un yoga bien activo y entrenar con yoga o nadar que están completos bueno lo que usted quiera ok y recuerde que no es por imagen es por salud la organización mundial de la salud dice que la inactividad física es la cuarta causa de muerte en todos los adultos del mundo ok y es el responsable del 9% de las muertes prematuras ¿qué tal? ¿qué tal? hay cantidad de estudios con respecto a esto y todos concluyen en lo mismo estar sentados o estar inactivos durante períodos prolongados de tiempo afecta nuestra salud cardiológica nuestra salud metabólica entonces la única respuesta ante la pregunta de cuál es el ejercicio adecuado para mí es el que más me guste así que usted no se limite comience ¿por qué? porque si empiezas a hacer un ejercicio que no te gusta en un ratito lo vas a dejar así sea el mejor ejercicio del mundo la natación que dicen es de los ejercicios más completos que hay podrá ser el más completo podrá ser el más más pero si a mí no me gusta esa broma yo lo voy a dejar al mes ya estoy fuera entonces es preferible caminar por cinco años que nadar por un mes que hay no que la natación es más completo bueno puede ser que más adelante cuando ya tu cuerpo te pida la actividad física entonces empieza a experimentar con otras cosas pero ve buscando y también puedes explorar ir buscando qué será lo que me gusta hasta que encuentres ese tipo de actividad física que es bueno para ti recordemos que la actividad física el movimiento apoya también funciones de oxigenación de nuestro cuerpo y de liberación de toxinas que es una de las funciones vitales de nuestro cuerpo bueno para generar bienestar para generar salud y para que nuestros órganos principales estén más vitales estén más estimulados entonces ese sería el segundo el segundo pilar yo quisiera que por aquí me comenten sin pena ok y el que no haga actividad física no pasa nada simplemente esto es una mirada que estamos dando con la intención de que se animen me gustaría que me comenten si realizan alguna actividad física y cuál es pueden levantar la mano o pueden dejarla por el chat como prefieran Andrea quiere hablar vamos a permitirle hablar adelante Andrea hola buenas noches bueno muchas veces decimos no es que no tengo tiempo para preparar algo de comida o decimos no es que no tengo tiempo para hacer una hora de ejercicio pero si estamos en las redes sociales dos horas o viendo una serie y a veces ponemos puras excusas pues para no atendernos así es André así tal cual es y yo creo que todos lo hemos vivido yo no estoy exenta de esas situaciones la cosa es no luchar con el tiempo que dedicamos a x y cosas la cosa es disponernos entonces activarnos a hacer alguna actividad física si alguien más quiere hacer algún comentario vamos a ver bueno Andrea ya había dejado el mismo comentario en el chat y estoy viendo por aquí Manuel está escribiendo y Josep también gracias Josep Suárez dice que ella camina estimada Patti genial genial bueno que chévere que por lo menos Josep camina es la única que realiza actividad física dentro de los que nos están escuchando bueno sería chévere que se activen señores ok encontrar la motivación a veces no la tenemos pero hay muchas técnicas para encontrar esa motivación pero bueno eso es tema de otro de otro conversatorio en tercer pilar tiene que ver con el manejo de las emociones ok lo que llamamos alimento para el alma no es comida pero como nos nutre el manejo del estrés empezar a mirarnos a mirar adentro y darme cuenta cuáles son esas situaciones que detonan mis momentos de mayor estrés que puedo hacer para contrarrestarlo a veces tenemos situaciones de vida que no nos permiten bueno bajar esos niveles de estrés o dejar de vivir ese estrés que tenemos por ejemplo un familiar enfermo es tener a cargo a ese familiar las situaciones que tienen que ver con las finanzas la economía que por ejemplo el tema de la pandemia la enfermedad ese tema de imposibilidad de trabajar la poca adaptación que tenemos nosotros cada uno de nosotros al cambio genera mucho estrés que otra cosa las relaciones de pareja los conflictos a nivel doméstico a nivel de convivencia en mi comunidad por ejemplo los problemas laborales hay tantas cosas que pudiéramos enumerar aquí ok yo no puedo invitarles a vivir a una burbuja porque eso es imposible sin embargo si los voy a invitar a pedir ayuda tener conciencia de nuestra situación emocional y la valentía de buscar ayuda de un profesional de la salud mental entiéndase un psicólogo entiéndase un psiquiatra es poderosísimo porque no es un tema de que si usted está loco el tema es que usted es un valiente el tema es que usted está asumiendo que tiene un problema que tiene una debilidad y que no tiene las herramientas para solucionarlo entonces hacernos cargo de eso del manejo de nuestras emociones también leer es más cosas como tomarse un café con una amiga wow eso sí que vaya que es terapéutico vaya no es una terapia pero es terapéutico es sanador es liberador entonces eso es importante hacerlo por supuesto la actividad física que hablábamos anteriormente es una de esas cosas que nos ayuda también a liberar el estrés a compensar compensar esos momentos de estrés que tenemos a veces muy seguido terminamos viviendo en estrés crónico entonces ¿cómo lo compensamos? realizar una actividad por ejemplo como el yoga como la meditación pero de eso vamos a hablar más adelante en el ejercicio espiritual el tema de la meditación pero identificar creencias limitantes si nosotros empezamos a mirar adentro a veces dejamos de hacer tantas cosas en la vida porque creemos esto creemos aquello y a fin de cuentas esas creencias lo que están es cerrándonos las puertas entonces cuando somos capaces de identificar esas creencias trabajamos por cambiarlas y ahí un mundo de oportunidades se abre ¿ok? entonces buscar ayuda de un profesional en salud mental siempre va a ser un paso adelante para el cambio luego tenemos un cuarto pilar que es estar alineados con nuestra biología esto tiene que ver con respetar y apoyar los procesos naturales de nuestro cuerpo de qué manera nosotros estamos apoyando esos procesos procesos como cuáles bueno por ejemplo la digestión es uno de los procesos de nuestro cuerpo más importantes y que más energía resta a nuestro cuerpo no digamos que resta en la cual nuestro cuerpo invierte mayor energía resulta que por ahí se dice que somos lo que comemos y yo a diario repito que no solamente somos lo que comemos somos como digerimos eso que comemos porque yo me puedo comer una ensalada maravillosa riquísima de nutrientes bueno la joya del nilo pero resulta que dentro de esa ensalada hay un vegetal al cual yo tengo intolerancia para mí eso puede ser un desastre paso todo el día inflamada con dolor abdominal con gases con eructos con una cantidad de cosas indigestas lo que llamamos que estoy indigesta entonces quiere decir que es un alimento saludable para mí no obviamente que no entonces estoy teniendo una digestión que no es fluida que no es que no es rápida sino todo lo contrario entonces en la medida que nosotros por supuesto ese es tema de otra de otra conversa el tema de cómo apoyar nuestra digestión para que sea más favorable pero lo que sí les quiero decir que hay temas como el ayuno que también es un tema amplísimo que le da un descanso a la digestión y que es un tema a considerar ok este el tema de el sueño cuando hablamos de apoyar nuestra biología el sueño es algo que es necesario el sueño reparador a veces amanecemos como que nos pasó una gándola por encima y será que en verdad nuestro cuerpo va a funcionar bien al otro día será que voy a estar del humor más favorable para fluir en el trabajo para fluir con mi pareja para ser este más asertivo en las decisiones que tome habiendo tenido un sueño así bueno lamentablemente no no lo vamos a hacer y por otro lado este el hecho de no restar de restar la importancia al hecho de dormir a veces dormimos muy poco yo me siento contenta yo me siento muy contenta porque cada día estoy durmiendo un poco más me estoy durmiendo más temprano cada vez claro no es que a las 7 de la noche pero yo era de dormir a las 12 a la 1 y pararme muy temprano levantarme qué sé yo 5 y media 6 no por gusto sino porque bueno mi trabajo me lo exige pero más allá de eso era cuánto estaba teniendo yo de descanso muy poco y entonces luego un día bastante movido entonces pues fui entendiendo fui haciéndome consciente de cuán diferente puede ser mi vida cuando yo descanso distinto entonces qué cosas suman al descanso eso de la actividad física el tomar decisiones pequeñas decisiones que al final hacen la diferencia desconectar los datos antes de dormir no es que el teléfono tin 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 toda la noche no porque hay gente que vive en otro país y el horario es otro y para ellos son las 6 de la mañana y para nosotros son las 4 las 3 entonces ellos buenos días buenos días y uno recibiendo las campanitas toda la madrugada entonces desactivar los datos y bueno hacer el tema de la meditación también importantísimo para para tener un sueño más reparador y ojo no no estoy hablando en el caso de las personas que sufren de insomnio ya ese es otro tema no estoy hablando del caso por ejemplo el mío de la poca conciencia de lo importante que es un sueño reparador entonces las personas que sufren de insomnio también agarrar la sartén por el mango qué cosas puedo hacer para mejorar mi calidad de sueño sufro de insomnio pero entonces agarro el teléfono porque tengo insomnio y me pongo a revisar el instagram y ahí me dan las cuatro y media de la mañana o enciendo el televisor y bueno eso es hasta el otro día ay si me quedé dormida con el televisor encendido eran como las cinco de la mañana más de uno anda en esa entonces bueno más allá de juzgar lo que quiero es invitar a hacer todo lo contrario de repente conéctate con respiración consciente con meditación con tomarte una infusión natural antes de dormirte apagar los electrónicos mucho antes de dormirte tener una luz tenue ya más temprano en fin hay cantidad de cosas que podemos hacer entonces alinear estar alineados con nuestra biología respetar y apoyar esos procesos naturales de nuestro cuerpo los procesos de desintoxicación de nuestro cuerpo también bien importante otra cosa otro pilar que sería el quinto pilar tiene que ver con el ejercicio espiritual que importante más allá de nuestra creencia religiosa porque yo aquí no sé cuáles son las creencias de ustedes ni ustedes saben cuáles son las mías sin embargo todos tenemos una espiritualidad entonces qué podemos decir para mí si hay algún hábito que yo recomendaría incorporar en nuestras vidas si solamente pudiéramos incorporar uno yo les diría el de la meditación ok a veces la falta de nutrición del alma nos hace tomar pésimas decisiones en nuestro día a día ¿por qué? porque cuando estamos ansiosos cuando estamos estresados aburridos o cuando estamos deprimidos solemos compensar esos espacios de nuestra vida con alimentos con bebidas y abarrotarnos de una cantidad de cosas y de sensaciones que no necesariamente nos nutren ok entonces y eso es algo que ocurre pues de manera natural porque estamos buscando algo que nos dé consuelo que lograr producir en nuestro cerebro esos químicos que nos hagan sentir bien aunque sea momentáneo ok la mala noticia es que esos beneficios aparentes y que son instantáneos no dejan nada bueno ni a mediano ni a largo plazo al contrario pues terminamos quedándonos con unos sentimientos como de culpa como de insatisfacción o digamos desmoralizado ok entonces cuando hablamos de alimentos del alma son esos alimentos que nos nutren realmente que nos hacen sentir satisfechos bueno que nos permiten siempre sentirnos en bienestar a pesar de las situaciones de la vida porque todos tenemos dificultades ok todos tenemos altos y bajos todos tenemos quiebres en nuestra vida en esta realidad en ese día a día esa línea recta de nuestra vida pasan cosas claro que pasan por supuesto entonces no se trata de vivir una vida sin problemas sin situaciones dolorosas porque eso es sencillamente pues imposible se trata más bien de cambiar esa perspectiva que tenemos sobre ella esa mirada que hacemos sobre ella cuando hablamos de alimento del alma no son alimentos que se comen como los que hablábamos hace un ratico pero si son alimentos que impactan directamente sobre nuestra salud sobre nuestra calidad de vida sobre esa energía con la que vivimos la vida no me gusta decir la palabra enfrentamos la vida porque suena como que aquí estoy con quien es que me voy a echar puño no prefiero decir esa esa energía con la que vivimos la vida con la que andamos en la vida entonces recordar que siempre tenemos la posibilidad de mirar una misma situación con diferentes lentes entonces cuando yo soy capaz de hacerme la pregunta de que otra manera puedo mirar esto estoy abriendo la puerta para un cambio estoy abriendo la puerta para sentirme diferente en algunas en algunos conversatorios he comentado que culturalmente nos vendieron la idea y la compramos completica la idea de que si yo estoy en una emoción determinada yo me tengo que quedar en esa emoción no sé ahorita ahorita me comentan si de pequeños en algún momento les pasó que estábamos tristes por ejemplo por algo un ejemplo estoy llorando porque fulanita me quitó mi muñeca y entonces al ratico se me olvidó lo de la muñeca estoy feliz jugando y saltando y usted ni que estaba triste usted no estaba triste ahorita entonces como es que ahora andan saltando y feliz entonces es como si yo tendría que quedarme pegada en una emoción determinada para demostrar que soy sincera que soy adecuada y que soy coherente y resulta que podemos cambiar de emociones tenemos el permiso de cambiar de una emoción a otra tenemos el permiso de darme cuenta que ok esto me duele esto me molesta pero ya está bueno voy a hacer cosas para sentirme mejor ay que estoy triste ay pero y si voy a caminar ay no como voy a ir a caminar si estoy triste pero en el fondo sé que si camino voy a regresar con una emoción diferente con una energía diferente pero ay no mejor me quedo aquí rindiéndole culto a mi tristeza rindiéndole culto a mi preocupación a mi dolor y ojo no estoy hablando de que no sintamos y no vivamos las emociones no estoy hablando de cuando nos quedamos pegados en una determinada emoción rindiéndole culto a la emoción como con una necesidad de ser coherente y resulta que eso no tiene nada que ver con la coherencia ok entonces darle un enfoque diferente ponernos otros lentes nos puede permitir estar en mayor paz en mayor armonía con nosotros mismos y ver más claramente las opciones que tenemos delante de nosotros a veces tenemos cantidad de puertas y no las abrimos simplemente porque los lentes que nos pusimos no nos permiten ver más allá de nuestras narices entonces la meta no es reaccionar la meta es poder observar y decidir qué vamos a hacer ante una situación determinada entonces vamos a hablar un poquito acerca de la meditación me parece una herramienta poderosísima yo estoy convencida de que definitivamente estamos aquí para ser felices en esta vida para ser felices no siempre ojo quien les está hablando aquí no siempre está feliz por supuesto pero tengo claro que el camino es hacia allá y cada día a veces me descubro desviada pero entonces digo no ya va un momentico gira y esa es la idea poder darnos cuenta y girar el timón ok lo demás bueno es carpintería son detalles entonces la meditación es para mí una herramienta poderosa para el cambio ok lo que les decía si yo si yo pudiera recomendar incorporar un hábito en la vida pues no exageraría decir que fuera la meditación que es yo siento que es como una forma natural de poder estar conmigo misma en el presente no preocupada ansiosa por lo que va a ser a futuro porque eso no lo puedo saber eso es caramba la bola de cristal no me funciona hasta allá o sufriendo por lo que pasó que lamentablemente ya no lo puedo recuperar ya no lo puedo resolver ya pasó se fue chao goodbye entonces el estar en el aquí en el ahora me permite estar presente me permite estar consciente y es una actividad que no requiere más que unos minutos de nuestro día una actividad que va a incrementar nuestro bienestar una actividad que ayuda a bajar los niveles de estrés la presión arterial o sea no es un tema de ser comeflor ni es un tema de subir el himalaya ponerme los talones detrás de la oreja no se trata de eso hay estudios de hecho que revelan que la meditación es capaz de retrasar el proceso natural de envejecimiento es decir que la meditación es capaz de afectar positivamente nuestra fisiología temas como la presión arterial el funcionamiento positivo de nuestro de nuestro corazón o sea todo el tema cardiovascular el tema del riego sanguíneo del cerebro caramba tantas cosas y el hecho de que es capaz de aumentar los telómeros que están ligados al hecho de la longevidad de ser de vivir más tiempo con mayor calidad de vida gracias a la meditación puede verse afectada toda nuestra bioquímica es decir todo aquello que tiene que ver que si con concentraciones de colesterol con la hemoglobina la coordinación física y cerebral o sea el tiempo de respuesta que podemos dar a ciertos a ciertos estímulos caramba son cantidad de cosas como respondemos ante el estrés como nos adaptamos al cambio nuestras habilidades de aprendizaje tan importantes en estos tiempos ahorita tenemos que aprender de todo para poder seguir adelante entonces si yo estoy soy una persona que tiendo a bloquearme ante un nuevo aprendizaje entonces estoy frito entonces la meditación es una herramienta poderosa para desarrollar destrezas en torno a la capacidad de aprendizaje a la memoria a la creatividad a la creatividad para la vida no solamente la creatividad en el tema artístico sino para la vida buscar soluciones de reinventarme de decir bueno no puedo por aquí déjame inventarme una por allá incluso se ha determinado que la meditación tiene impacto sobre nuestro sistema inmunológico y sobre nuestra calidad de sueño entonces caramba que más puedo decir yo desde el punto de vista de nuestro bienestar y la salud este no debería ser un hábito opcional que digamos no mira yo me lo voy a brincar entonces mi recomendación comenzar con una meditación corta meditaciones de 5 10 minutos en youtube hay cantidad de meditaciones hay canales fabulosos para meditar meditaciones guiadas hermosas así que excusas no tenemos ok que más voy a hacer una pausa necesito tomar agua y bueno a ver si me comentan algo por acá excelente patricia y así te actualizo el chat que está a reventar por acá del cuerpo en movimiento quedaron pendientes los reportes de la profesora Kenzi de la comunidad aquí se habla educación que su actividad física es bailar y Manuela Aguilera quien comentaba que es reconfortante hacer actividades al aire libre bicicleta caminar trotar para luego volver a la rutina cuando hablabas del pilar que tiene que ver con la compañía con las actividades y con todo aquello la profesora Milik Zabasque por acá dejó Patricia el martes tenemos actividad liberadora tercer pilar día martes fecha patria como diría mi querida Patricia Johnny nos dice que se le había caído la conexión pero gracias a Dios ya está con nosotros por acá la profesora Janek Pantoja comentó tomar magnesio antes de acostarse la licenciada María Montenegro comentó me encanta cuando hablas de alimentos del alma gracias por todo muy con el sello de Patricia tu conversa pero excelente te aplaudo la profe Janek Pantoja comentó lo último que dijo la licenciada y dijo esto lo más importante para vivir a plenitud y Gustavo Salazar nos dijo completamente de acuerdo con la importancia de la meditación está demostrado científicamente los efectos de la meditación cambios electroencefálicos cardíacos de niveles de cortisol y de las hormonas de la felicidad etcétera y la profesora Janek comentó respiración consciente con eso te puse al día para ver está el micrófono activo sí perfecto bueno maravilloso agradecida con sus comentarios gracias gracias por también las expresiones de cariño también los quiero mucho gracias gracias entonces bueno iríamos entonces al sexto y último pilar que tiene que ver con evitar ingredientes tóxicos en nuestra vida estamos llenos de eso lamentablemente por eso que decíamos en un comienzo cuando hablábamos de los alimentos ultraprocesados pues resulta que no es solamente el nivel de procesamiento que tienen los alimentos sino también la cantidad de tóxicos que contienen de y son digamos ingredientes que han sido incorporados a un alimento o a un producto determinado puede ser un producto cosmético puede ser un producto de limpieza que han sido incorporados para lograr otros objetivos que dure más que sea más efectivo en tales y cuales cosas pero que deja residuos en nuestro cuerpo que no son favorables que no son beneficiosos para nosotros para nuestras células no nos nutren todo lo contrario en vez de nutrirnos nos enferman entonces voy a hablarles un poquito acerca de eso de cómo evitar o dónde evitar ese tipo de de alimentos de alimentos no de ingredientes perdón ay perdón me ogué con saliva disculpen entonces bueno la idea es consumir siempre alimentos que sean 100% naturales o lo más cercano a lo natural no voy a decir 100% ok porque no siempre la tenemos tan fácil sí pero sí mínimamente procesados es decir que con la menor cantidad de aditivos yo les voy a nombrar algunos aditivos que están presentes muchísimos de las cosas que consumimos a diario y que no lo sabemos entonces la invitación es a leer las etiquetas siempre hay incluso productos de limpieza que afectan negativamente nuestra microbiota es decir esa cantidad de microorganismos que nos habitan y que superan en cantidad y variedad nuestras células humanas entonces y no solamente eso sino que afectan influyen en nuestra salud física y neurológica entonces por ejemplo con los productos de limpieza y con muchos alimentos que están llenos de una cantidad de aditivos estamos afectando también nuestra microbiota por eso es tan importante tener una alimentación más limpia una vida menos cargada de tóxicos yo les voy a hablar de algunos aditivos yo tengo aquí a mi mano una lista que conseguí de uno de los más comunes y cómo afectan nuestra salud esto esta lista que tengo en este momento la encontré en la página web de hábitos ok es fabulosa por ejemplo el glutamato monosódico está presente aquella sopa la famosa sopa continental los cubitos bueno yo no estoy diciendo la marca de la sopa continental pero la sopa continental los cubitos los snacks la mayoría lo contiene los sabroseadores las salsas por ejemplo digamos esas salsas sazonadoras que venden para cocinar tienen que revisar porque si fuese a veces dice salsa de ajo y tú juras que te estás comiendo una salsa de ajo cuando revisas la etiqueta ay papá eso tiene como 15 ingredientes resulta que tú si pisas ajo en tu casa es la flojera dedica un día y pisas unas 3 4 cabezas de ajo la guardas con aceitico de oliva en la nevera ahí tienes el mejor sazonador de la vida la mejor salsa de ajo de la vida no te estás consumiendo una cantidad de cosas que mi madre por ejemplo muchas tienen glutamato monosódico ¿sabías que el glutamato monosódico está directamente relacionado con el aumento de peso? ¿sabías que el glutamato monosódico se utiliza para las ratas de laboratorio para engordar las ratas de laboratorio puede hacer cantidad de pruebas que hacen no lo digo yo búscalo por favor métete en internet busca busca y vas a encontrar también el glutamato monosódico está relacionado con efectos de somnolencia en los niños con efectos de fatiga y de desorientación y muchísimos productos muchísimos contienen glutamato monosódico que ha hecho la industria alimentaria son tan astutos como saben que cada vez somos más personas los que estamos pendientes de este tipo de ingredientes han ido generando nuevos nombres entonces hay que estar pendientes con eso vayamos entonces a los edulcorantes artificiales ay yo no consumo azúcar porque el azúcar es muy dañino yo consumo tal edulcorante porque porque ese es cero calorías buenísimo aplauso cero calorías ok pero acaso es que volvemos al tema es las calorías realmente lo que nos importa o que le hacen esos ingredientes a nuestro cuerpo entonces te digo que los edulcorantes artificiales hacen un daño increíble a nuestra microbiota generan disbiosis intestinal eso por un lado además generan aumento de apetito ok contrario a todo lo que pudiéramos creer que no eso no me va a ayudar a rebajar no provoca desórdenes digestivos y bueno al generar aumento de apetito obviamente que van a promover el aumento de peso y se dicen que son disruptores hormonales eso significa que no permite el correcto funcionamiento de nuestras hormonas otro ingrediente dios mío presente en tantísimas cosas quiero que estén muy atentos en esto y productos que digan sugar free libre de azúcar no contiene azúcar por delante ok cuando revisa los ingredientes ciertamente no dice azúcar pero dice jarabe de maíz que tal esto es peor mil veces que el azúcar es una manera de endulzar mucho más económica muchísimo más económica más fácil de transportar más duradera y con un impacto a nivel de nuestra sangre terrible terrible promueve la obesidad provoca daño en nuestro hígado provoca daño hepático y además promueve la inflamación crónica se dice que la inflamación es la madre de todas las enfermedades de nuestros tiempos estas enfermedades contemporáneas estas enfermedades no transmisibles la madre de todas ellas es la inflamación y el jarabe de maíz alto en fructosa es bueno maravilloso a la hora de promover la inflamación crónica hablemos entonces del néctar o jarabe de agave ay esto es súper saludable yo endulzo con jarabe de agave pues sabes que que el jarabe de agave altera también los niveles de azúcar en la sangre igualito que el azúcar blanca de mesa eleva los niveles de triglicéridos y además promueve el envejecimiento prematuro zape gato para decirlo en lenguaje técnico ok que más le puedo decir nitritos y nitratos esto está presente sobre todo en los embutidos que son tan deliciosos no lo voy a negar pero están altísimos en nitratos y nitritos y estos son considerados cancerígenos por supuesto van de la mano con el aumento de peso y con el tema de la inflamación crónica hay otros conservadores de alimentos como son el benzoato de sodio que se conoce con unas siglas como bha y bht también otro bt no tbhq yo les digo esto porque a veces vemos esas cosas en los ingredientes y creemos que son vitaminas que tal y resulta que no que son unos conservadores horribles que provocan cantidad de reacciones alérgicas que alteran el comportamiento de nuestros niños entonces es que mi niño es hiperactivo ajá así gracias pero porque es hiperactivo que está comiendo ese niño las maestras se quejan o sea a veces nosotros mismos exponemos a nuestros niños pudiera ser que nuestros niños tengan una condición como pudiera ser que no la tengan entonces teniéndola o no teniéndola nosotros los exponemos a que a situaciones de hostilidad cuando les damos alimentos que no leemos los ingredientes y resulta que le estamos dando esta cantidad de cosas que son considerados neurotóxicos los colorantes artificiales sabías que los colorantes artificiales provocan hiperactividad en nuestros niños provocan además déficit de atención reacciones alérgicas todo eso lo generan los colorantes artificiales y tenemos también los populares famosísimos aceites vegetales refinados que creemos que nos los han vendido como saludables durante mucho tiempo ay es de canola guau que saludable ay es de maíz este si es saludable o de girasol no señor eso no es nada saludable son alimentos que promueven también la inflamación crónica así como la acumulación de grasa y elevan la presión arterial entonces yo creo que es importante que aprendamos a leer las etiquetas yo les voy a dejar unos tips que pueden ayudar ok por ejemplo cuando vayas a comprar productos porque tú un tomate no lo tienes que leer nada tú sabes que el tomate es tomate y bueno bien gracias una lechuga no tiene complicación una papa cero complicación cero rollo ahora todo lo que viene en caja en pote en lata en bolsa ahí sí que tienes que leer te tiene es más fácil consumirlo más fácil de preparar sí pero te tienes que entrenar a leer las etiquetas te voy a dejar hoy unos tips básicos ok un producto que se considere medianamente saludable debe tener menos de 5 ingredientes si tiene más de eso por favor no lo compres no lo compres dos los primeros dos ingredientes de esa lista de ingredientes por favor que no diga azúcar ni similares si el primer ingrediente es azúcar por favor no lo compres resulta que en las listas de ingredientes los primeros ingredientes son de lo que más contiene ese producto la fecha de caducidad revisa que no sea mayor a un mes ¿qué? ¿cómo se te ocurre? o sea que yo voy a comprar un producto que se me va a dañar pues resulta que mientras más dura un producto es porque más conservantes tiene pon un tomate ahí a ver cuánto te dura pon una harina pan a ver cuánto te dura una eternidad para que se dañe una harina pan bueno hace falta Dios y su ayuda ¿qué más? que en la etiqueta no hayan aditivos que no hayan edulcorantes artificiales que no hayan colorantes y que no hayan por favor nombres impronunciables cuando usted se le trabe la lengua a la hora de leer ese ingrediente por favor no lo compre quiere decir que no es saludable entonces compra cosas frescas si es de producción local es mucho mejor compremos sin empaques este a consumirnos a comprar más verduras semanalmente más vegetales este bueno es preferible invertir en salud cuando invertimos en buenos alimentos estamos invirtiendo en salud y menos en enfermedad entonces bueno si tu carrito de mercado o tu bolsa de mercado está más llena de cosas vivas que de cajas vamos bien entonces bueno hasta aquí me trajo el río señores maravilloso patricia por acá tenemos a marjorie evans que quiere participar le vamos a permitirle a marjorie tienes habilitado el micrófono te vuelves a dar el botón se te pondrá el azul a verde y podemos escuchar no como que se le cayó vamos a revisar chat en chat no tenemos todavía nadie hay varias personas escribiendo estimada patricia pero que interesante ese tip de los dos primeros ingredientes pati de verdad bastante interesantes y ya seguramente muchos estaremos viendo las etiquetas las etiquetas para poder verificar que tan saludable o no es el los productos que estamos comprando bueno genial es importantísimo hacer eso entrenarnos a leer etiquetas hablando de eso pati tú bueno una actividad recuerdo maravillosa sobre lectura de etiquetas qué bueno sería verla por allí publicada en foro chat bueno si en algún momento podemos hacer una asesoría para lectura de etiquetas o un mini taller para lectura de etiquetas siempre maravilloso ajá esperando a ver esperando esos dedos están patricia echando humo en el chat están echando humo escribiendo pero todavía no llegan los mensajes ahí hay varios punticos suspensivos allí de las personas que están escribiendo si alguien quiere comentar preguntar dar su opinión es el momento porque ya estamos casi terminando la actividad ya esos seis pilares quedaron sembrados y esperamos sobre ello fundar todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar así que pueden levantar la manita adelante patricia mientras escriben voy a hacer un resumen rapidito de los seis pilares y uno es comer más comida real y menos productos el segundo es la actividad física mover ese cuerpito latino el tercero es la gestión de nuestras emociones el cuarto es la alineación con nuestra biología es decir respetar y apoyar los procesos naturales de nuestro cuerpo el quinto es el ejercicio espiritual es decir el alimento para el alma y el sexto es evitar ingredientes tóxicos que están presentes no solamente en nuestros alimentos sino también en los productos cosméticos que utilizamos en los productos de limpieza que utilizamos wow maravillosos maravilloso pati mira ya aquí llegaron comentarios manuela guira nos dice excelente la información que nos compartes patricia gracias también gracias a rance y demás asistentes gracias manuel por ser y estar yuludi aizami nos dice excelente conversatorio interesante de ahora en adelante más atenta con los ingredientes muchas gracias patricia andrea ron nos dice excelente a poner en práctica esos seis pilares para una mejor vida y ser más feliz y johnny ojeda nos dice bueno se trata de eso vivir viviendo mientras más naturaleza incorporamos a nuestras vidas los modos de vivir las prácticas sanas socialmente las buenas costumbres buenas prácticas todo eso suma más vida a nuestros años y no más años a nuestras vidas y gustavo salazar dice felicitaciones por este chat tan interesante definitivamente es necesaria la toma de conciencia para no solamente lograr una mayor longevidad sino para una vejez más saludable y feliz y patricia posani nos dice gracias por su atención y sus comentarios se les quiere pati adelante bueno quería yo también escribir algo caramba bueno de verdad que muchas gracias a todos este vamos a estar en contacto por acá a partir de la semana que viene vamos a tener disponibles unas asesorías justamente para incorporar esos hábitos que pudiéramos que pudieran favorecer nuestra vida ser más longevos más felices por supuesto y bueno cambiar esas cosas que de repente no nos están sumando a veces nuestros especialistas voy a poner un ejemplo el endocrinólogo voy al endocrinólogo resulta que me diagnostican resistencia a la insulina esto es un ejemplo entonces me dicen mire usted tiene que hacer actividad física usted tiene que hacer una dieta me mandan con el nutricionista el nutricionista me hace un plan de nutrición mire usted va a comer esto 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 todo muy bueno el problema es cuando llego a mi casa cuando vas de nuevo a la consulta mire pero y qué pasó que usted no pero es que mire muy difícil como yo no puedo estar pensando esos ingredientes yo no consigo cómo preparar esas esas preparaciones que usted me pide y a fin de cuentas nos diluimos en el objetivo y los resultados del laboratorio siguen iguales entonces la idea es cómo poder acompañarte en ese cambio que has acordado con tus determinados especialistas puede ser el nutricionista puede ser el endocrinólogo puede ser tu médico internista o independientemente que no tengas ninguna patología hay algún hábito porque no vas a esperar tener una patología para hacerte consciente para empezar a cambiar esos hábitos que a la larga te van a generar enfermedad wow maravilloso remate pati definitivamente hay que poner en práctica todo esto y como dijeron por allí la idea es sumar más vida a los años y no más años a la vida pero viviendo saludablemente podemos agregar ambos podemos agregar más vida y más años es la idea patricia unas palabras finales para ya dar por fin por terminada esta maravillosa sesión y poder hacer tu despedida bueno mis palabras finales son de agradecimiento como siempre Rance sabes que bueno admiro mucho el trabajo que haces un trabajo siempre de difundir buenas iniciativas gracias por haber pensado en mí por esta propuesta contentísima haber compartido con esta comunidad quedo a la orden y bueno vamos a estar viéndonos por acá más seguido gracias gracias un abrazo inmenso para todos y gracias a ti patricia por haber aceptado esta invitación para compartir con nosotros estos maravillosos aprendizajes de vida de estudio de experiencia y de y de todo lo maravilloso que haces gracias a ti por permitir que tu comunidad que las personas que que siguen a patricia que siguen el trabajo de patricia hayan conocido de la iniciativa de foro chats sé que muchos ingresaron gracias a que era patricia que estaba hoy espero que esas personas también se queden y se integren a todos estos maravillosos contenidos que que vamos a traer sábado a sábado agradecerle a todos los que se conectaron a las más de 30 personas que han rotado a través del chat de voz de hoy a los 16 participantes incluyéndonos a nosotros que nos estamos quedando para el cierre de verdad muchísimas gracias la invitación a aquellos que no están registrados en foro chats a que se registren vayan foro chats punto com puedan registrarse y correr por allí ver que hay explorar ese espíritu aventurero y curioso del niño que siempre tenemos que tener presente para seguir creciendo porque la vida se trata de eso todos somos aprendices y el día que dejemos de aprender hasta ese día viviremos así que ya lo saben dense la oportunidad de aprender y también si tienes algún si tienes conocimiento que sabemos que tienes si tienes aprendizajes si tienes esas experiencias de vida que a veces uno dice guau pero es que esto a quien le va a servir créeme a alguien le va a servir hay alguien en el mundo que está buscando eso que tú sabes hacer eso que se te da bien que se te da tan bien que forma parte de tu transparencia de vida hay personas en el mundo que quisieran conocer cómo hacerlo y qué mejor manera de hacerlo que a través de foro chats punto com momentos de publicidad a todos se nos cuidan y esto es publicidad gracias gracias patria todos se nos cuidan patricia está de cumpleaños el día martes el día martes martes y te casen y te embarcan y de tu casa te aparte medio siglo rance oye cumple 25 ahora vas a tener 25 años vas a tener 25 años con 25 años de experiencia mira rance 50 y en estas condiciones ah bueno ah bueno hablando en serio hablando en serio este estuve dándome un paseo por ahí por las diferentes actividades que hay en en foro chat y de verdad que me pareció buenísimo me pareció excelente hay unas cosas bien atractivas vale nos va a meter en varias cosas viste claro y esperamos esperamos tus asesorías porque sé que tú nos puedes asesorar o puedes asesorar a las personas en muchas cosas en todo este tema que tiene que ver con cambio de hábitos en todo lo que tiene que ver con lectura de etiquetas en los talleres de fermento en todo lo que tiene que ver con estos alimentos para una saludable microbiota mira hay tantas cosas que tú puedes ofrecer en foro chat y que las personas sé que las necesitan porque necesitamos cambiar nuestros estilos de vida nuestros hábitos de vida porque si no cambiamos nuestros hábitos de vida es una cosa de supervivencia y no es solo por nosotros es por el mundo que estamos dejando por el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos y por el mundo que van a heredar nuestros nietos y ya trasciende de nosotros y de nuestra existencia es algo que va más allá y aportes como el tuyo sé que contribuyen a ese gran objetivo Patricia y esperamos tenerlos en la plataforma gracias de verdad para mí un honor y bueno te cuento voy a anunciar de una vez que tú dirás bueno pero si eso no tiene que ver si tiene que ver porque es alimento para el alma vamos a tener un taller online de mandalas ok de pintar mandalas y como eso es un tipo de meditación y como nos puede favorecer puede ser alimento para el alma maravilloso maravilloso todo todo aquello que nos permita crecer profesional personalmente es bienvenido todas esas son actividades aprendizajes son actividades que se enseñan y son actividades que las personas necesitan entonces maravilloso lo espero allí en que me llegue la notificación para aprobar esa publicación y ya esté disponible para las personas Patricia seguro gracias Pati de verdad un inmenso placer y un inmenso orgullo que hayas estado acá con nosotros te esperamos el martes para felicitarte y vamos a estar compartiendo para las personas que están conectadas todas tus redes sociales de todos los proyectos que hay delante para que bueno se conecten ya saben se me cuidan mucho el próximo sábado 8 de noche tengan atentos al grupo para cuando publiquemos el flyer sobre el tema aún nos falta allí confirmar con el facilitador y apenas nos dé la confirmación publicaremos así que ya lo saben el próximo sábado 8 de la noche otro tema interesante la comunidad de Foro Chax en Telegram se me cuidan mucho se me portan bien y como dijo en algún momento Heber Spencer el gran objetivo de la educación no es el conocimiento sino la acción bye bye si es bye bye y y